Geras es la personificación de la vejez en la mitología griega, muchas veces representado en las ánforas como un anciano calvo muy delgado y sosteniéndose a duras penas con un bastón. Otra representación que tenía podía ser el de una mujer anciana con las mismas características, pero esta vez observando un pozo, indicando que está cerca del final de su vida. Por lo que aquí, pese a que se suele hablar más de Geras como una entidad masculina, igual se le puede ver como femenina. En cualquier caso, su vida inició en el cosmos, siendo hermano de varios démones, hijos de la poderosa Nyx, diosa de la noche, por su propia cuenta, aunque otros autores como Higino señalaban que a estos los concibió junto con el Érebo, la deidad de la oscuridad y las tinieblas primordiales. En cualquier caso, Geras, junto con algunos de sus hermanos que representaban una estirpe oscura, fueron encerrados en el Pitos, el ánfora que le fue entregada a Pandora y Epimeteo el día de su boda. Esto fue hecho a propósito porque Zeus quería que la humanidad fuera condenada, esto para castigar a Prometeo, quien robó el fuego divino para llevárselo a los hombres. Pandora, al abrirla, liberó a todos los démones, los males que le harían la vida complicada a los seres humanos y entre ellos estaría Geras, la vejez. Igual aquí se dice que Zeus, en parte, debido a la presencia de Geras, condenaba a la humanidad a reproducirse, para que de mayores no pasaran una vejez solitaria sin ningún rastro de juventud. Dentro del repertorio mitológico de Geras, encontramos que era contrario a Eve, diosa de la juventud, hija de Zeus y Hera, quien servía el néctar y la ambrosía a los dioses, alimentos que los mantenían siempre jóvenes y bellos pese al pasar del tiempo. En un mito de Eos, diosa de la aurora, ella había pedido la inmortalidad de su amado Titono a Zeus, esto para poder estar siempre a su lado. Sin embargo, se le olvidó pedir por su juventud eterna, que concedía a Eve, por lo que pese a que Titono era inmortal, sucumbió poco a poco a los efectos de Crono, el tiempo y Geras la vejez. Como no podía morir, su cuerpo envejeció y envejeció hasta hacerse tan pequeño como el de un grillo, por lo que Eos ya no pudo estar más con él. Otra historia sobre los efectos de la vejez es la historia de la ninfa Argirea. Ella estaba enamorada de un joven y hermoso pastor llamado Selemno. Sin embargo, este, al sufrir del proceso de vejez incitado por Geras, perdió todo rastro de su belleza. Argirea entonces dejó de amarlo. Selemno, entonces de tristeza, decidió acabar con su vida, pero Afrodita decidió transformarlo en un río, quedando así la leyenda de que cualquiera que se bañara en ese río olvidaría sus pérdidas amorosas. De igual manera, en varias ánforas se retrataba una historia o más bien simbología entre Heracles y Geras. En estas ocasiones se muestra al héroe de alguna forma enfrentándose al dios en simbolismo de que él logró ascender a convertirse en un dios y venció la condenación de la vejez para permanecer joven por siempre. O bien, otra interpretación nos diría que más bien Heracles y Geras mantenían una especie de diálogo, ya que el héroe al morir a una joven edad jamás experimentó la vejez. Se dice igual que la deidad de la vejez estaba aliado con Crono, dios del tiempo, que no se le debe confundir con el titán Cronos, esposo de Rea. Ambos eran temidos ya sea por la carita glaya o la diosa Calone, que representaba la belleza del cuerpo y del alma, quien, a diferencia de Geras que se presenta al final de la vida de los hombres, Calone era quien estaba presente en el inicio de su vida, en su nacimiento, atribuyéndole belleza al cuerpo del infante, pero esta belleza inicial creada por Calone era destruida con el paso del tiempo. La imagen de Geras o Senectus como se le adaptó en Roma podía tener varias interpretaciones, ya que para pensadores como Aristóteles y Seneca lo veían como una enfermedad incurable, en especial el primero, quien tachaba a esta etapa de la vida de ser mezquina, sin amor ni odio, suspicaz, etc. Por otro lado, Homero, Platón y Galeno la entendían como una etapa natural de deterioro, alabando las cualidades de la gente mayor como la prudencia y la sabiduría. Finalmente, con una postura neutra estaba Cicerón, quien afirmaba que el envejecer bien o mal depende más bien de la persona y su aceptación a esta etapa de la vida. Así que ya sabes mitológico, el que llegues bien o mal a la vejez siempre va a depender de ti.